Señores, seguimos reaccionando a cosas que están sucediendo en Perú. Quiero decir que estos videos me lo mandan suscriptores peruanos y me dicen ¡Chenecou! ¡Reacciona a este video! Este video me lo mandó Berkis Díaz de Perú y dice ¿Es ministro chileno? Confirma que Perú superó a Chile. Recuerden por favor dejar su like, recuerden suscribirse. Así que vamos a ver este video, señores. ¿Qué está pasando con la agricultura chilena? Está el impacto de la competencia extranjera, principalmente en este caso de Perú. ¿No está ganando Perú? Perú no está ganando, aunque nos duela decirlo. Ex ministro chileno admite que Perú se está convirtiendo en una potencia agroindustrial y que le está ganando la carrera a Chile. ¡Wow! En una reciente entrevista a través de Bio Bio mediante el conocido periodista Tomás Maciati, el ex ministro de Agricultura y actual presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile, Antonio Walker Prieto, afirmó que el país sureño se encuentra en una preocupación situación en torno a la agroindustria, donde precisó que el Perú está convirtiéndose en la mayor potencia frutícola del mundo y uno de los líderes en torno a la agroindustria latinoamericana y por ende dejando muy atrás a lo que por muchos años fue líder en este sector, Chile. Además, hizo mención del gran desarrollo portuario y de los grandes proyectos de irrigación que se están llevando a cabo, donde afirma que el Perú despertó y se está... Señores, pero yo no veo esto mal, porque yo siento que cada país tiene su momento. Puede ser que Chile estaba por encima en esos momentos, ahora está Perú, después puede ser, no sé, Colombia. Así que de verdad les pido a la persona que no vean esto mal, ni vean esto como una rivalidad, porque le voy a estar dejando un video de los chilenos diciendo que ellos no le tienen ningún tipo de resentimiento a los peruanos, ni odio, nada señores. Así que estas clases de video no quiero que se conviertan en que hay una rivalidad entre países. Ojo con eso. Está encaminando a ser líder mundial en este sector. Escuchemos lo que dijo. Pero nosotros tenemos agua en el sur, ¿no? Donde no está la población. Y donde está la población no tenemos agua. Entonces tenemos que ver lo que hizo Perú, ¿no? ¿Cómo llevó el agua de la sierra a los valles? Tenemos que tomar este tema en serio. ¿No está ganando Perú? Perú no está ganando. Aunque nos duela decirlo, no está ganando en espárragos, no está ganando en paltas, no está ganando en cítricos, no está ganando en una especie emblemática como la uva de mesa, no está ganando en arándanos, ¿no? Perú está siendo un competidor muy fuerte. Perú ha hecho tremendas obras de riego, Perú, ¿no? ¿Nos va a ganar en puerto? Nos puede ganar en puerto. ¿Firmó el TPP11 antes que nosotros? Guau, mano, pero Perú se está superando mucho, señores. Y de verdad que yo no entiendo cómo hay peruanos que dicen que Perú está mal. De verdad que eso es lo que yo no entiendo. Y cada noticia que yo veo es de crecimiento de Perú, ¿saben? ¿No? Perú despertó con unas condiciones climatológicas, ¿no es cierto? Y es que es necesario recordar el gran avance en torno a la agroindustria peruana, donde la última década simplemente ha multiplicado su producción y su expansión en el mercado mundial. Productos como la palta, uvas, arándanos o incluso la pitaya son ahora del dominio peruano en torno a su exportación. Guau. Además, tener en cuenta que este crecimiento simplemente será el ritmo durante las siguientes décadas, resaltando así lo que Antonio Walker mencionó. El Perú ha despertado. Bueno, señores, ahí están. El Perú ha despertado. Con estas cosas, el país va a crecer bastante. Por eso he dicho en varias reacciones que he hecho que Perú se va a convertir en algo grande. Una superpotencia. Lo veo porque lo veo, señores. Y no soy vidente, pero lo veo. Ya ustedes saben. Esto que estamos viendo es simplemente reaccionando a la noticia, pero no vuelvan esto un pleito entre Chile y Perú. Cada país tiene lo suyo. Cada país es hermoso. Así que les pido eso, por favor, que ahí en los comentarios no les falten el respeto a los chilenos, ni los chilenos les falten el respeto a los peruanos. Así que bendiciones para cada país. Recuerden dejar su like. Recuerden suscribirse. Así que ya tú chau.